¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Nemunix, una vez más en otro videito y hoy les vamos a traer un nuevo proveedor de relojes, ¿es? ¿es relojes verdad? y se llama relojes Paulina, estamos en calle del Carmen número 46, local 2 y 3 y tiene otro local que es en apartado, ahorita vamos a grabar el que está en la del Carmen la pueden encontrar en Facebook así como relojes Paulina y tu Whatsapp, aquí está para que ustedes ya saben pidan catálogo, si realizan envíos, ¿tienes mínimo de envíos? no, no tiene mínimo de envíos, ok, desde una pieza ellas les pueden mandar y todo pues ya saben, envía Whatsapp para mayor referencia chicas, aquí al ladito está el hospital Gregorio Salas entran por aquí, es un pasillo y allá afuera hay tazas, es un pasaje chicas es un mini pasajita, entras aquí y tiene una salida del otro lado no solamente locales de tazas, sino hay más locales acá adentro pueden entrar por aquí y aquí lo van a encontrar luego, luego allá atrás también para mayor referencia está esta lluvia para que ustedes, ya tenemos local de lluvia, que hay gabinita de lluvia también para que la vayan a ver y pues aquí está ya, y pues ahorita Paulina nos va a dar el recorrido con precios ya saben, maneja envíos, envíos a toda la república, vean y pues nos va a dar el turba sí, tenemos todos los modelitos que son de liguita, de metal tienen todos cristalitos tenemos así, por ejemplo este modelito que es de metal, es de acero todo va garantizado, amiga máquina pila va garantizado estos modelitos son de Pandora, estos modelitos tengo más de 50 modelos diferentes también son de aceros con cristalito, este tiene un costo de 80 pesos ajá, tiene un costo de 80 pesos, mayoreo 75 por mayoreo de 3 piezas en adelante me dices que dependiendo del mayoreo es el precio que tú les manejas ajá, es dependiendo por ejemplo de 1 a 3 piezas es un costo te baja 5 pesos, ya por docena te baja 10 pesos ya si te llevas por 50 te bajo 20 pesos y por 100 30 pesos también tenemos estos modelitos que son de Kitty estos modelitos nos llevaron nuevos ajá, que todo viene con cristalito y también es de acero no se les hace feo este tiene un costo de 100 pesos, 90 mayoreo este, también tenemos así modelitos de metal, también que son de acero este, son réplicas, esas son réplicas de algún modelo tenemos de acero con cristalito ¿y este entre qué precio y qué precio? ese está entre 120 a 100 de mayoreo también tenemos así, este tipo de modelito eso es contra agua, este te sale en 50 pesos tenemos así, este modelito que es de caucho el caucho no se te rompe, no se te hace feo ese tiene un costo de 50 pesos también tenemos así de piel estos de piel te salen en 50 pesos ahorita es lo más económico que tenemos, de 50 pesos también tenemos estos de dibujito estos también te salen en 50 pesos todo este modelito ¿el horario de tienda? el horario es aquí en Plaza Bella estamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde y en la otra sucursal estamos de 9 de la mañana a 7 de la noche en la calle de apartado bueno aquí tenemos un pequeño muestrario para los clientes cuando nos ubican en la parte de afuera tenemos lo que es Touch este, tenemos varios modelitos tenemos de Mickey Tom, este, de Mickey Mouse tenemos lo que es este, de este personaje tenemos muchísimos modelos que ahorita la novedad son así todo este tipo de modelitos como si lo puedes ver aquí arriba este, tenemos un montón de modelos son más de 100 modelos diferentes estos tienen un costo de 100 pesos mayoreo 100 pesos pero si tú ya te llevas por docena hasta en 90 pesos los podemos bajar todo lo que ves aquí que también es de este, de este modelito ese también está en 110 pero te lo puedo bajar hasta en 90 pesos ya por mayoreo por docena también tenemos así que son LED todo este modelito que te sale todo este en 100 pesos mira sale tenemos de acero de hombre también tenemos así de, de petate y este le llamamos petatillo este le llamamos petatillo ese le tiene un costo igual de 100 pesos ya dependiendo de las piezas te mejoramos más el precio ajá también tenemos lo que es así en tornasol tenemos muchos modelos en tornasol también tiene un costo de 100 pesos o los nuevos modelos de Touch mire todos esos modelos son de Touch le aprietas y aparece el numerito ajá aquí tenemos estos modelitos que te salen en 100 pesos pero estos ya vienen con su estuchito ya vienen con el estuchito del modelito por ejemplo este modelito ajá que es de metal ya viene con su estuchito con su cajita ajá exactamente ya con su estuchito aquí nosotros la caja la tenemos con un costo extra de 20 pesos pero hay modelitos que ya te los incluimos con la cajita por ejemplo esta es la cajita y esta cajita yo la doy a 20 pesos viene, es, viene reforzada y viene con su cojín es nacional esta no es china es nacional esta, esta tiene un costo de 20 pesos aparte del reloj ah, sí diferentes modelos diferentes modelos para todo tipo de relojito también tenemos así mira, esos modelitos que son de, de, de acero ajá esos modelitos que son de acero miren tenemos este que es caucho que es caucho el modelito ajá tiene el fechador ajá y viene así todos estos modelitos ese es para muy buen todo este modelito tú lo puedes dar a le puedes doblar el precio cuando lo este te sale en 220 pesos ese modelito pero ya por mayoría hasta en 200 pesos te lo estoy dejando o por ejemplo tengo así parejita esa parejita tengo bastantes modelitos este ya con el estuchito te lo dejo los dos el de dama y el de caballero te lo pondría yo ya en 220 pesos ya con la cajita este por ejemplo viene con su pulserita que es de Pandora el relojito de, de metal ese tiene un costo de 150 ya con la cajita ajá así así completo sí completo ajá está muy bonito ya viene con la cajita el reloj la pulsera así este casi por temporada nos llegan cuando viene 10 de mayo 14 de febrero tipo así navidad nos llega la pulserita y el relojito de metal también de caballero nos llega y aquí tiene diferentes modelitos ajá sí también como te mencionaba los de Kitty también así por ejemplo el de Sarovski este modelo es nuevo este apenas también nos llegó este modelito viene con tipo su cristalito ajá mira te lo abro ahí rápidamente y viene así tiene todo todo viene este el modelo para que el cliente lo pueda vender un poquito más elevado el costo ajá ¿ese qué? este te sale en 150 pesos la pieza es 140 mayoreo ajá tenemos así mira también este este es este es mire este le llamamos este es de acero es de acero y es touch espejo así se le llama a este modelito ajá este también es clon este es clon ahorita te voy a enseñar bastantes modelitos en clon ajá estas se les llaman réplicas a todo lo que tengo aquí manejas catálogo si tenemos catálogo por whatsapp ya nos gustan mandar este mensajito y les mandamos todo el catálogo por whatsapp vía privado en los estados aparecen cada dos días los modelos nuevos y ya ustedes en el whatsapp ya pueden ver el catálogo de relojes aquí tienes este ah este modelito es de de niña tiene lucecita si lo alcanzan a ver y este es una tapita se le abre la tapita y este y tiene el relojito adentro este tiene un costo de 70 pesos el día el día este miércoles martes perdón nos llegan muchos modelos de de este tipo en 50 pesos es lo que les repito mire tenemos de acero todos estos modelitos son de acero de caballero todos estos modelitos son de caballero para esta aquí tiene un costo de 100 pesos ya si ustedes llevan por docena ese se los mejoraríamos hasta 95 pesos ese se le baja un mínimo pero ya de 50 piezas ya le bajamos el costo a 90 o hasta 85 pesos aquí ajá tenemos estos modelitos que son contra agua ajá estos son contra agua son bastantitos modelitos ajá este tiene un costo de 100 pesos igual todo este y tiene luz ajá todos estos tienen luz también tenemos digitales ajá en 100 pesos todo este le costaría en 100 pesos hay un surtido donde este sí también se lo pondría en 100 pesos ya por mayor también el de piel con sus en su correa viene este dibujado o liso o liso también también tenemos de Mickey y todo este es de luz miren también esos modelitos también se los pondríamos hasta en 100 pesos ajá ya dependiendo del mayoreo se le mejora más el precio o tenemos los nuevos modelos de Touch que nos llegaron ahorita con la novedad de los colores de arcoiris este este modelito se los pondríamos igual a 100 pesos también tenemos este modelito que es es réplica réplica y también es Touch ajá tiene aquí y tiene aquí sale te da la hora y la fecha ajá igual forma también tenemos así ven sale ahorita se está vendiendo mucho lo que es en Touch todo en Touch se está vendiendo está de moda ahorita el Touch hay mucho modelo que nos llegan nuevos igual en 100 pesos ya dependiendo ajá mire aquí lo que les decía hay de esos personajes este que tienen luz la hora y tiene música aparte tienen música también que se viene lo de enero exactamente para el día del niño también tenemos lo que son este Casio este son clones de acero ajá es que hay bueno este es un modelo que nosotros tenemos este le sale en 200 pesos ya por mayoreo le costaría en 180 pesos ajá estos se les llaman tipo clon sale doble A estos son clones doble A sale todo este hay muchísimos modelos este es espejo este es otro modelo que nos llegó o este modelito este es un poquito más elevado el costo por el tipo de cristalito este ya tendría un costo de 220 pesos ajá aceptas tarjetas si aceptamos tarjetas cualquier tipo de tarjeta y también tenemos de meses sin intereses de 3 a 12 meses sin intereses ajá tenemos lo que es todo este modelito también que es doble tiempo todo este este lo piden mucho lo compran mucho los clientes que son como para militar tenemos clientes que son militares y los llevan a vender ahora sí que a sus a sus batallones no sé que sea pero se vende muchísimo estos modelitos ajá también tenemos así que es de acero todo mi reloj es de acero los yo les diría cuál es si es de acero y cuál es no también tenemos estos modelitos es lo que le decía contra agua ah también tengo este modelito este también es de novedad es igual de touch ajá y es de personaje este tiene un costo de 130 pesos 120 mayorea ve este ese también ahora sí que se vendió demasiado o tengo los de los de metálicos estos se les llaman magnéticos estos se les llaman magnéticos estos modelitos ajá este es lo magnético este ya no se ajusta ya no hay necesidad de abrocharlo este o mandarlo a cortar este ya simplemente estos modelos todo lo que es es magnético imán se vende muchísimo y no se y no se caen este tiene un costo de 120 pesos ya de mayoreo 130 la pieza y les repito ya dependiendo de las piezas en cantidad se les mejora más el precio ajá mientras más lleves un poquito más económico es este el precio y así tengo bastantitos de este lado adelante adelante de este lado tenemos los de Kitty los que les estaba yo mencionando que tienen lisos y de dibujito este tiene un costo de 100 pesos ya por mayoreo ya se lo pondría hasta 90 pesos pero este si tendría que ser un mínimo de 6 piezas o tenemos estos modelitos que son contra agua estos si ya los pueden mojar se pueden meter a bañar sin ningún problema no les pasa nada déselos se los saco ajá son de acero no se les despinta ajá y son contra agua todo este modelito tiene un costo de 100 pesos ajá casi por lo regular este ahorita tenemos buen precio y buenas ofertas ajá todo este modelito también ajá este ya tendría un costo por mayoreo en 100 pesos nada más hasta aquí ya lo que es un poquito más para abajo ya tiene otro costo aquí tienen un costo de 170 pero ya por mayoreo ya se los pondríamos hasta en 150 pesos pero estos modelitos miren es lo que yo les decía es de de imán o magnéticos ajá miren es magnético está estos se venden demasiado porque ya nada más se ajustan como les repito miren ya no es para una mano exacto miren ya a cualquiera chiquita se hace súper chiquitito y así tengo varios modelitos miren ajá así tengo varios modelitos y este ya con un costo de mayoreo hasta en 150 y dependiendo de las piezas hasta en 140 pesos se los estamos dejando ya la cantidad que lleven ahorita me va a llegar mucho modelo de este este en mi página de bueno en facebook y en whatsapp van a ver todos los modelos que llegaron apenas me llegaron seis modelos diferentes pero este está divino porque este aparte de que es magnético es de trae su trae sus dijes esos esos modelos me llegaron me los sacamos el día miércoles llegaron nuevos son demasiados modelos y son de pulsera igual de 100 pesos de acero y ahorita la novedad pues la pandora tipo pandora ese se lo ya con un costo de descuento de 80 pesos ajá 80 y son super bonitas y son muchísimos modelos si demasiados modelos de cristal de osito hay muchísimos modelos y de bolsita de fresita bueno de este lado tenemos un poquito más de este personaje que es lo que ahorita se está vendiendo demasiado es el personaje de este es lo que estamos vendiendo un poquito más este tiene un costo de 100 pesos ya de mayoreo ajá tenemos estos que son de este personaje de niña y de niño como así igual es magnético este tiene un costo ya por mayoreo se los pondríamos hasta en 120 pesos ajá todo este modelito aquí lo tenemos por pieza ese es el precio ya por mayoreo se les mejora más el precio y de igual forma en la parte de arriba tengo que son parejitas es caballero y dama ajá igual estos son clones doble a clones doble a también tenemos pandora de si ah tenemos perdón la pandora es de acero igual ajá miren la pandora es de acero tenemos bastantes modelitos apenas nos llegaron el día viernes y mire ya se están agotando ajá este tiene un costo de 140 pesos ya por mayoreo ajá y todo es de acero todo el personaje es de acero tengo este modelito con este personaje tengo este modelito tengo este modelito ajá y este otro este apenas llegó y se acabó se agotó están muy bonitos muy bonitos y el cliente ahorita están fascinados mucho con este tipo de personaje que es lo que se está vendiendo más ahorita también tenemos este modelito ajá que lo tenemos en oro rosa ajá lo tenemos en plateado de igual forma aquí está todo lo contamos por pieza o por mayoreo como el cliente lo solicite hacemos envíos desde una pieza hasta la cantidad que el cliente lo requiera ajá mire mire ese tiene un costo de 120 pesos ajá de metal pero no se les hace feo es de acerito este es dependiendo también del ph del cliente verdad porque hay muchos que tienen el ph muy fuerte y luego consumen el color pero esos modelitos mire son de catálogo están preciosos estos modelitos ajá y de igual forma pues tenemos así suficientes este modelitos doblea mire este les voy a enseñar este ajá este también apenas nos llegó este modelito ajá y viene este se llama este modelito es de acero de igual forma ajá si ven el detalle adentro afuera en todos lados este es es doblea este tiene un costo de 150 pesos ajá estos estos modelitos también me llegaron el día sábado también se están agotando muy muy rápido me falta otro modelito que si puedes tomarle de este lado que es este que les mencioné son estos les estoy dando buen precio así no lo marcan y nosotros tenemos permitido bajarle de entre 10 20 hasta 30 pesos este es otro modelito igual como les decía el detalle les y de igual forma estos es la misma línea sale este cual este ese es el que te enseñe los que te enseñe que vienen este con su correita así y este pues ese igual mire si ves en el detalle es muy importante los detalles en los relojitos porque hay unos relojitos más sencillos más económicos pero mientras más detalle tenga el relojito más costo sube su precio para reventa ajá para reventa y así de igual forma mira te menciono tengo bastantes modelitos de liga de acero de piel esos son los que te decía mira estos modelitos de acero estos modelitos ajá todo es clon doble a ajá hay muchos modelos de este también de igual forma en el catálogo de whatsapp cuando lo soliciten les hacemos llegar los nuevos modelos que apenas llegaron el día de hoy que no los tengo en tienda pero se los puedo hacer llegar por whatsapp ajá mire hay muchísimos modelos si ven y nos faltan todavía un poquito más que apenas vamos a ahora si que a traer y tengo esos modelitos ajá este modelito es de acero este modelito es de acero ajá es de brazalete es de brazalete así se abre y este es el clon es clon doble a ajá este tiene un costo de 200 pesos la pieza ya por mayoreo ya te lo mejoraría hasta en 170 180 pesos dependiendo de la cantidad que el cliente requiera ajá así esos apenas llegaron igual el sábado y es todo lo que nos queda y aquí también tengo estos modelitos este tiene un costo de 200 pesos ajá pero miren siempre hay que checar el detalle por eso hay este es un clon doble a sale miren hay café hay blanco tengo chico y tengo grande y todos los de caballero que son de piel todos estos son de piel miren ajá este tiene un costo aquí en tienda de 180 pesos pero ya por mayoreo se lo mejoraría hasta en 150 pesos pero miren salen vienen bien bien este hechecitos tenemos todo este y también las cajitas no les da otra así las cajitas tenemos cajita y latita tenemos caja y lata así como las latas que ustedes ven hacia el fondo en 20 pesos en 20 pesos las latas ajá mira si puedes aquí tenemos este tipo de relojito tenemos este tipo ajá sí todos esos modelos es bien importante mencionar estos modelitos estos modelitos son de los más completos que tenemos caucho doble tiempo alarma cronómetro fechador luz es de acero de caucho y contra agua este tiene un costo aquí de 250 ya por mayoreo hasta en 220 hasta en 200 pesos dependiendo de la cantidad es lo que les mejoramos el precio o como este este igual y la luz es así sale llama mucho la atención ese tipo de modelitos ajá este modelito también vamos rápidamente es de tela de igual forma viene bien bien hechecito este tiene un costo de 150 pesos aquí aquí lo mencionan en 170 en 150 ya por mayoreo ok ajá aquí tenemos más exibidos no de los si exactamente hay otros modelitos como por ejemplo estos ajá si checan la correa toda la correa es lo que yo les menciono el detalle mientras más detalle un poquito más elevado el costo este tiene un costo de 150 ya con el descuento le quedaría en 120 pesos de igual forma pues la mayoría de los modelitos que están aquí tienen bien detallados los de ahora sí que dependiendo del modelito mire este este es térmico este cambia de color con el calor a ver si logramos que que cambie de 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 color tienen un color negro y cambian a un por ejemplo ya están como en café es dependiendo del calor ajá o tenemos así miren también miren sale todos estos modelitos miren si se fijan ya cambió a color café eso se le llaman petatillo y son térmicos térmicos sale tenemos así miren estos modelitos vienen así de caucho ajá y también viene bien este es un clon a este le sale con un costo ya por mayoreo en 110 pesos ajá todos estos modelitos y así hay muchas veces que por medio de whatsapp tenemos todavía más modelos los cuales podemos enviar los modelitos por whatsapp aquí tienes más es que la pandora se vende demasiado también es uno de los más económicos que tenemos de este lado tenemos estos modelitos todos estos es lo que yo les comentaba de lo de este personaje que es lo que se está vendiendo un poquito más todo ese modelito y nos llegaron estos modelitos que son de tos doble tiempo en digital y en manecilla son igual estos son clones A o estos contra agua todo esto es contra agua todo todo esto es contra agua mira o así todo todo este es petatillo ese tiene un costo de 100 pesos todo lo que hay en este exhibidor en 100 pesos tenemos así tenemos así o tenemos así ajá muchísimos modelitos que pueden encontrar para poner su negocio hacer reventa recuérdame la dirección si es en la calle del Carmen número 46 plaza bella abajo del restaurante la norteña en relojes paulina o podrían preguntar por el señor tite ajá y los envíos pueden ser les vamos a mandar los teléfonos por medio de mensajito el teléfono es 55 50 06 64 78 ajá y pues algo que les quieras decir pues aquí los esperamos esperamos ya tenemos más de 15 años en este negocio en estos locales tenemos otro local en la calle de apartado en apartado y aztecas en la plancha del estudiante también se llama relojes paulina cuando gusten aquí los esperamos y si ustedes ven este video les vamos a dar un descuento extra ajá muchas gracias bueno chicas ya saben aquí tienen otra excelente opción aquí en relojes paulina pueden venir y ya saben que si me encierran el canal pues les hacen un descuentito más entonces pues a seguir emprendiendo y ya sabes que si te sirve este video pues regálame tu like y suscríbete vale cuídense mucho nos vemos en otro videito bye bye